y ahora lo que vamos a hacer es un poco crear o recrear la ruta de warren buffett tradicional que siempre hace y que habréis visto en su documental que es básicamente salir de su casa vamos a ir a visitar su casa después vamos a pasar por el famoso mcdonald's en el cual él acostumbra a comer cada día en teoría y a tomar su coca-cola y bueno ya sabréis los que lo seguís y lo conocéis y después pasaremos también por sus oficinas las oficinas donde tienen dos plantas y también veremos cómo son a ver cuáles así sí las plantadas por ahí vamos a marcar aquí esta casa está chula la casa la compra en el 58 está construida en el 21 y estaba cuando lo mire en 1.4 millones de dólares había multiplicado por 44 veces desde desde que la compró esta cara 50 millones la compró por 31 mil 500 si si esto es no había verjas esas verjas estaban abiertas que aquí americano que la gente que vive delante warren buffett que mira esta verja tampoco está o si está así no está así me sabe como a grabar porque es un privado no pero bueno curioso porque otros años bueno yo no estoy también si igual depende también de si está él o no está según año que viene había como cintas estas de no pasaba español y eso sí me acuerdo que estábamos como que había unos chicos orientales también que se acercaron un poquito más y de repente una voz un altavoz les dijo por favor pues eso como que había alguien controlando que no te acercaras al seto más más de lo imprescindible no ya pero es como que es muy chocante que una persona de este calibre tenga esta verja es como que no mente en la cabeza yo ahora ya no pero unos años en el hotel y tal los primeros años que llegabas y estabas como emocionado yo le preguntaba a la gente del hotel bolsando y alguna vez la habéis visto y te preguntaban con toda la normalidad del mundo que si no alguna vez hemos concibido y tal es que es como una vida muy normal que es lo que siempre la que veo esta casa es increíble pero es que esta casa está como aquí abierta es que no me acuerdo luego si se le ocupa dos de esas plantas pero esto está aquí yo no sé si lo han hecho a propósito yo normalmente y se entra por aquí por ahí y bueno es un año y vinimos aquí a ver es vinimos qué día fue el domingo si justo el día después de la junta y había un set de televisión para hacer una entrevista y tal entonces dije bueno aquí evidentemente le van a tener que hacer entrevistar a él o a alguien y tal y estuvimos aquí largo rato esperando a ver tal no sé qué también Vicente preguntó como periodista también que era y tal claro pero no nos querían decir nada y bueno y al final nos cansamos de tanto esperar y nos largamos y aquel año había montado un chat con había quedado con la gente de TIP de Investors Podcast no sé si conocéis sí sí y entonces bueno había un chat como muy grande ¿no? y entonces había un chico de Nueva Zelanda que pues una hora y media después de habernos marchado nosotros de aquí se pone en el chat una foto suya con Warren además vestido en bermudas en plan y el tío emocionado mirad qué me ha pasado y no sé qué no sé cuántos y entonces le llamamos barro le avisamos mandamos varios mensajes tal y nos contó que había estado en las oficinas que justo era en ese momento que estaba en las oficinas de Berkshire y que justo le iban a hacer una entrevista a Warren y coincidía que él estaba aquí estaba con su novia le dije a la novia agarra el móvil y sáqueme una foto inmediata como puedas y claro es que era hora y media después de que nosotros nos habíamos marchado después de estar esperando aquí largo rato wow que qué o sea si hubiéramos tenido un poquito más de paciencia ¡ahhh! 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 it says something, about Berkshire i don't want the house i now live in but i would have been happy with any of 100 or more houses yes Gracias.